Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella. El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño. Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo. No conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, 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 pero una vez entras, desaparece. Pero no nos somos monjas. Somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera. Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Espectacular. No nos damos cuenta. Se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho. En un spa vas a cuidarte tú. Aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más. Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio. ¿Se recomienda ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo. Vete, prueba y tú decides si te gusta o no. Nadie te va a obligar a volver. Vete, prueba y tú. 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 Gracias.